Ina Afino Génova en el juego de la OCA que le va a llevar hoy hasta Perú para ponernos al día de lo que ha pasado en estos últimos días y estas últimas horas. Hay que actualizarnos. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Bueno, hoy Ina Afino Génova nos trae una actualización de lo que está ocurriendo en Perú, donde ha habido mucho movimiento desde que le dedicamos todo un programa hace tres días y que ha sido además muy visto en Perú. Saludamos desde aquí a nuestros seguidores en el país andino. Bueno, vamos con las novedades. Ayer las agencias internacionales estaban publicando que el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia nacional por 30 días. Suspendieron los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, es decir, las fuerzas del orden. Ahora pueden entrar a casa de cualquier peruano sin su consentimiento y el derecho de libertad de tránsito. No descartan declarar también el toque de queda, aunque todavía no han llegado a ese punto. Se hace en respuesta a las protestas antigubernamentales, citan agencias de información internacionales al gobierno de Perú. Y claro, yo aquí me pregunto qué gobierno de Perú declara el estado de emergencia, contra qué gobierno hay protestas, de qué gobierno estamos hablando. Porque Pedro Castillo, el presidente que fue elegido por más de 8 millones de peruanos y ganó a la derecha fujimorista en las urnas, lleva detenido desde hace más de una semana. La Fiscalía pide para él 18 meses de prisión preventiva por rebelión, luego de que el pasado 7 de diciembre tomara la decisión incomprensible de disolver el Congreso. Bueno, los motivos de esta decisión los explicamos largo y tendido en el programa que dedicamos el lunes de esta semana al análisis del Perú. Bueno, y mientras Castillo estaba siendo arrestado sin juez y sin defensa, su vicepresidenta Dina Boloarte, la misma que hace un año aseguraba que si le declaraban vacancia a Castillo, ella dimitiría, pues tomaba las riendas del país y no tardó, junto con su ministro de Defensa, en desplegar militares y policías en las calles de las regiones más rebeldes para apaciguar el levantamiento de los sectores populares que no parecen estar muy de acuerdo ni con la detención de Castillo, ni con la asunción de Dina Boloarte, ni con que el legislativo obstaculice permanentemente la gestión del Ejecutivo amparándose en quimeras de la constitución del criminal convicto Alberto Fujimori. Hay un descontento popular evidente y como no está funcionando muy bien lo de intentar aplastarlo por vía policial y militar, pues se enfocan en criminalizarlo. Los manifestantes son tachados de senderistas, terroristas, vándalos. Escuchen como interpreta las demandas populares el jefe de la unidad antiterrorista de la policía. El MOADEF tiene una actividad incesante en estas marchas. Lo han evidenciado a través de sus comunicados, de sus directivas, que van a participar y sus demandas son cierre del Congreso, asamblea constituyente para una nueva constitución, abajo el golpe neoliberal, lo dicen, y adelanto de elecciones. Fundamentalmente esos son los petitorios que coinciden, o sea, los petitorios de los senderistas, de los delincuentes terroristas, coinciden con los que pregonan los demás. Una versión de Jusapol en Perú. Repitan conmigo, pedir elecciones anticipadas en un país con un presidente encarcelado sin juicio es propio de terroristas. Pedir una asamblea constituyente para hacer una nueva carta magna es terrorismo. Rechazar un golpe de derechas es terrorismo. Y resolver una crisis política con militares armados es democracia, que nos quede claro. Sí, sí, no nos confundamos. Así, ese ejercicio de la democracia se ha saldado ya con ocho muertos, ocho muertos en las zonas más pobres del país, del Perú profundo, que votó a Castillo y sale ahora a defender ese voto. Un joven murió luego de que le dispararan una bomba lacrimógena directamente en la cara. La mayoría de las víctimas son literalmente niños, hay de 15 años, de 18 años. Ha habido tomas de aeropuertos, plazas, bloqueos de carreteras, barricadas, etc. Dina, vamos a enumerar las demandas terroristas de los manifestantes. Vamos, elecciones democráticas anticipadas. Dina Boluarte las anunció para abril de 2024, pero parece demasiado lejana la fecha vista la profundidad de la crisis. Nuevo Congreso, no solo piden presidenciales anticipadas, sino también las legislativas, según una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. El Congreso tiene un 86% de desaprobación popular, una cifra que contrasta y mucho con el 31% de la aprobación que le otorgaba a finales de noviembre esa misma encuesta a Castillo. Es decir, el rechazo al Congreso en Perú es mayor que el rechazo que tenía el presidente Castillo. Y el Perú, de más allá de Lima, lo está diciendo de manera clarísima. Otra de las demandas, una asamblea constituyente para redactar una nueva carta magna que permita la gobernabilidad y elimine la herramienta de vacancia del presidente por incapacidad moral, a la que el Congreso ha pillado el gusto de recurrir. Renuncia de Dina Boluarte, a la que muchos tachan de traidora por darle la espalda a Castillo. Ahora, con ocho muertos en protesta, son cada vez más frecuentes las comparaciones con el triste papel desempeñado por Janine Áñez en Bolivia. Bueno, Janine Áñez, como sabéis, está cumpliendo una condena de cárcel por usurpación del poder y su responsabilidad en lo que sucedió en Sencata y Sacaba, ambos sucesos que han sido declarados como masacres por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Vamos a escuchar a una manifestante explicar las peticiones populares que lo hace mucho mejor que yo. El pueblo, somos el poder constituyente, ellos son el poder constituido. Del pueblo emana el poder, en el artículo 45 de la Constitución Política del Perú. Por eso el pueblo esta vez va a recuperar ese poder que le emana la Constitución Política del Perú. Pedimos inmediatamente que Dina Boluarte convoque a nuevas elecciones, el cierre del Congreso, una nueva constitución para este país. Este país que ha reclamado por años ese derecho a ser consultado, pero sin embargo este Congreso nos ha mutilado ese derecho. Y eso es lo que nosotros ahora pedimos. ¿Y sabemos algo de Pedro Castillo? ¿Qué pasó con él? Pedro Castillo está publicando en su Twitter cartas públicas desde la cárcel. Su principal mensaje es que está humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado y que sigue siendo presidente. Acusa a Boluarte de usurpar el poder y nuevamente llama a la Asamblea Constituyente. Y atención, porque hubo una declaración conjunta de cuatro presidentes, el de México, el de Colombia, el de Argentina y el de Bolivia, que emitieron una declaración conjunta pidiendo al legislativo peruano no revertir la voluntad popular. Y allí desconocen a la nueva presidenta y de alguna manera plantean que Castillo no tenía que haber sido destituido. Efectivamente. Y bueno, toda esa crisis política, lo acabamos de ver en vídeo, escuchar los que nos están escuchando, toda esa crisis por enésima vez nos muestra lo dividido, desigual y limacentrista que es el Perú. La mejor ilustración de ello es este corte de un noticiero en el que una manifestante le explica a la presentadora que a ese presidente lo eligió el pueblo. Un pueblo que, bueno, los pitucos de Lima parecen no tener mucho en cuenta. La verdad, nosotros siempre le admirábamos a usted como periodista, como comunicadora social. Pero lamentablemente, sinceramente, le voy a hablar a usted personalmente. Es indignante de que usted, siendo prensa peruana, ya no nos apoya a nosotros. Nosotros estamos apoyando a un presidente elegido por el pueblo peruano. Más no, disculpe, más no, como usted dice, de que ha sido tal por cual como usted lo está mencionando. O sea que usted lo está calumniando al señor. A ver, señora. Usted lo está calumniando a nuestro presidente. Me encanta tener la oportunidad de poder conversar. Señorita, mire, le voy a decir. Toda la vida, toda la vida, a nosotros nos ha discriminado esos extranjeros que nos gobernaron. Toda la vida. Pero hoy por hoy, ¿qué le duele? ¿Qué le duele de que nos gobierne un profesor, un agricultor? Por eso estamos hablando, señora. Por eso yo misma, señora, de acuerdo, pero tiene que mantener la calma. Y yo entiendo el pedido de quienes más sufren en este país. Y de pronto usted está dentro de ese grupo, señora, lo lamento. ¿Quién sufre? No puedo hacer nada. El que sufre. No puedo hacer nada para que usted tenga... A ver, señora. Son esos congresistas. Señora. Son esos congresistas. Ya que lindo. Nosotros no. Sí, señora, yo le agradezco a usted. Le agradezco a usted. Somos un programa tan abierto a escuchar diferentes voces que yo misma le he pedido a la reportera que le ponga el audífono para poder conversar. Yo no he mandado a la pausa comercial porque no quiero que nadie diga que viva Castillo, queremos a Castillo. Si hay alguien que quiera a Castillo, que lo diga abiertamente. Si usted está decepcionada de mí, lo lamento también, porque yo no puedo, yo jamás voy a avalar a un dictador. ¿Cuánto te pagan para que tú apoyes a la derecha? No importa, no importa cuánto me paguen. Ese es un tema mío, no tuyo. Yo tengo una carrera de muchos años. Gracias, Jackie. Mejor. Ya estamos hablando de tratamientos de respeto, estamos hablando de un diálogo que se corta cuando uno encuentra a una persona que no está abierta. Yo tengo una carrera de muchos años. Yo trabajo. Lo que me paguen es cosa mía. Bueno, no es casual que las protestas que tuvieron lugar en Lima se dieron alrededor de las sedes de medios de comunicación. Esos medios que azuzaron contra Castillo desde el día uno de su gestión y siguen con la cantinela de tirano, dictador, comunista, mientras sacan del aire a los que les faltan el respeto, por decirles tres cosas en la cara. Para cerrar, es difícil prever qué va a pasar en los próximos días, pero sí se puede sacar de estos días una serie de conclusiones. Primero, que Castillo tiene todavía mucho poder de convocatoria. No estaba muerto, andaba de parranda, como dice la canción. Y es probablemente la gran sorpresa de esta semana. Un presidente al que el Congreso mantuvo prácticamente asfixiado durante algo más de un año de su gestión, una vez apartado y recluido desde la cárcel, genera un movimiento popular capaz de generarle bastantes molestias a una oligarquía acostumbrada a unos impeachments limpitos y rapiditos. Segundo, el terruqueo es a costumbre de la derecha de tildar, de senderista o de terrorista. Cualquier sujeto descontento con el poder está algo desgastado, da la sensación de que cada vez menos personas lo compran. Y tercero, el pueblo llano, el Perú profundo, parece tener bastante más vocación demócrata que las clases acomodadas limeñas. Su reclamo es que su voto se respete. Algo incomprensible para los pitucos. Que el voto de los cholos se respete, aunque votaran mal, como dijo su afamado compatriota. ¿Cómo se atreven esos igualados? Pues mira, sí, se atreven y se les escucha desde aquí. Y a ver si se les escucha en Lima también. Gracias, compañera.